Estudiantes del Tecnológico Industrial de Granada realizaron este fin de semana en el Parque Sandino la Feria de las Victorias, en la que aprovecharon para anunciar las matrículas del año lectivo 2018. Aquí en el Tecnológico Industrial Granada estamos promoviendo tres especialidades técnicas, que son cocina y gastronomía, servicio de restaurante, bar y cafetería y corte y soldadura. En esta feria se aplicaron tintes, cortes de cabello y manicure. Además se exhibieron artes elaboradas por la especialidad de soldadura. Asimismo, cocteles, bocadillos y postres fueron parte de las delicias que saborearon los asistentes. Excelente porque así nosotros podemos venir y a la misma vez las muchachas están haciendo aprendizaje, su aprendizaje ha sido excelente. Está bueno, hay que aprovechar esta promoción. Bien, porque que te den este tipo de regalo y gratuito, y claro, siempre de parte del gobierno. Estamos muy, muy, muy agradecidas por eso. Los protagonistas reconocen que con esta feria ellos dan a conocer sus habilidades y destrezas. Además las carreras técnicas le dan la pauta para emprender sus propios negocios. Invito a la juventud a que sigan sus estudios, que le digan no a la vagancia, no a la droga, para que aprendan una carrera técnica y sigan adelante. Quisier quieren conocimientos muy buenos, el cual es muy importante para nuestro futuro, ya que esto lleva a que el turismo en el Granada está creciendo y pues es una buena oportunidad que nos da el gobierno. Es bueno que los jóvenes aprendamos a varias cosas, como la barbería, que nos puede ayudar mucho. Ulises Busto Chávez, Multiloticias.